¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo este tiempo? Hace un tiempito lo teníamos medio ahí en el... ¿A vos lo teníamos visto a Villa Corte? ¿Qué estabas haciendo? Sí, en realidad uno se toma... o la gente se empieza a acostumbrar a lo que es todo el trabajo de campaña como lo veníamos teniendo. Y bueno, después que pasa todo este fervor, uno vuelve nuevamente a relajarse, a tratar de poner las cosas en blanco para sacar buenas ideas y proyectos. Así que bueno, en este momento trabajando en el tema de los problemas que tiene la ciudad, específicamente con el concejal... Que no son pocos, ¿eh? Que no son pocos, y cada día se suman más, con el concejal Juan Pablo Cresoni, el cual está haciendo un buen trabajo. Los otros días me comentaban lo que está haciendo en el tema que tiene que ver con la contaminación ambiental, que es muy importante. Así que trabajando con Juan Pablo, y bueno, recorriendo siempre la casa de vecinos, los barrios, porque es de donde salen los problemas que hay que solucionar, que en esta ciudad son muchos, ¿no? Usted dijo recién Juan Pablo, ¿no? Y yo me fui así en la imaginación, me fui a Juan Pablo, aquel querido y amado, a aquellos católicos que somos católicos, Juan Pablo II, ¿no? Y me estaba acordando recién lo que había dicho el Papa, el obispo, vamos a mezclar un poquito las cosas, el obispo, ¿cierto? Que era el ex presidente de Cáritas Argentina, que se fue a México a bañarse un poquito. Era Eloita. Era Eloita, se fue a bañarse un poquito, ¿cierto? Sí, fue compartido con su compañera del Pueblo. Fue compartido un par de horas, ¿no? Y resulta que, bueno, el Papa le dijo, voy a ver qué hago con este piscín. Voy a ver qué hago con este piscín. No, no está enojado el Papa porque no lo invitó. No, no ha ido el Papa, no tendrá alguno el Papa. Te fuiste solo, ¿no? Piscín, piscín. Por eso me hizo acordar de Juan Pablo. No, 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 acabé cuando me hizo el abecido, ¿no? Ah, bueno. Presoli. Presoli. Quizás, este, mucho nos acordamos de Kiko. No, ¿quién nace? Usted se acuerda de Kiko. Sí, sí, Kiko. ¿Quién se acuerda de Kiko? Este, sobre todo, ¿no? Cuando uno era piscita y Kiko iba y me hubiese tenido una sorpresa, me hubiese reír o me asesinaba al consultorio, mi compresorio era el piscito para que esas personas que se estén escuchando con la voz y que tenían muchos chicos, ¿no? Y quizás, este, para sacarnos de miedo a ese entorno, de la aguja, del, bueno, nos hicieron que eran todos en el consultorio y todos nos olvidábamos de Kiko y que le pasábamos el club, que le pasábamos la batista, que normalmente lo que hizo nosotros, y cuando siempre recordamos esto. A veces nos vamos a recordar, creo, a Kiko como... Gracias.